Adoro la calle en que nos vimos Las noches cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñes Adoro la cera de tus manos Los besos que nos damos los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Y me muero por tenerte junto a mi Vida mía, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo te adoro mami Tú lo sabes Soy yo Sisto, peraí Vida, vida mía